Bienvenidos a la tercera parte de este video de esta bolsita que compré en la tienda de segunda Esta la compré en Thrift City que es una tienda de segunda acá en Estados Unidos Se llama Thrift City, me costó 5.99 pero completamente valió la pena porque vean De esta bolsita ya saqué todo esto, saqué todo esto Y pues ahora vamos a estar abriendo zapatos y accesorios que vi que venían muchos y dije bueno eso lo vemos aparte Así que pues hoy vamos a estar abriendo eso Y sin más ni más vamos a empezar, vamos a poner esto acá para empezar a sacar a ver, vamos a ver que viene Y voy a dejar un poquito la cámara, a ver que pueden, ahí está Ok, lo primero que viene es esto que viene siendo como una bolsita Realmente sí, es una bolsita, vean, hasta abre aquí Y trae como una agarraderita acá Ese Vienen unos pom-poms que estos son como para que, para una Barbie bolsita De hecho en el último video Vamos a ver si lo veo por aquí No, no me veo Vean, en el último video me salió este Ya voy por ahí Viene esta que es la faldita de bruce y creo que esto es lo que va con ese porque pues son como los pom-poms Y vean, lo padre es que traen aquí para que, para poderle ponérselo a la muñeca Traen esta cosita como un elástico y ahí le meten la mano a la muñeca entonces parece como que ya los está deteniendo Y luego vienen estos que vienen siendo como unos guantes y vienen los dos, son dos guantecitos transparentes, muy lindos Viene esta Ay, vean que bonita, esta es una cajita como si fuera una bolsa y también es de Barbie, vean Es de cartón pero vean trae las caritas de Barbie Trae una mariposa acá Y es como si fuera una bolsita como de, como de mano Podría ser de mano o podría ser de alguna tienda así como que fue de shopping Very cute Viene este otro que este es un, igual otra bolsita y se abre de acá Y pues, yo creo que trae un velcro pero no lo trae Porque eso supongo que cerraba así De esta manera Igual se le ponen un pesito de velcro y arreglado, no pasa nada Viene una bolsa Una bolsa en color este, como color melón Ah, vean y realmente tiene una abertura ahí en medio Muy chiquita pero pues si abre Viene esta que, esta me salió el vestido Y que bueno que está aquí arriba para mostrárselos Porque vean, me salió el vestido y esta es la bolsita que viene con este vestido Que padre, me salió el bolso Y esta también abre y bueno, esta trae su agarraderita aquí Como una, para un vestido de cóctel Para ir así, me salió, que bonito Viene esta otra y esta también trae aquí la marquita de Barbie No sé si lo alcanzan a ver, súper chiquita Está súper chiquita esta bolsa, vamos a ver si abre Sí, vean que bonito, sí abre, aquí está Entonces esta, esta chiquita Y vienen unos lentes Unos lentes en rosa Están bonitos estos, qué bonitos Son como un rosa transparente Y vienen otros más pero son diferentes, vean También son rosas pero son como que más claritos Y aparte el diseño es diferente Son muy parecidos pero son un poquito diferentes Por lo menos, sí, sí, sí son diferentes Estos traen como un aro alrededor y estos no Pero son muy parecidos Viene una bolsita así Como tipo estuche Gris con negro Vienen estos, que estos son de OPS, vean Estos no son de Barbie, son de OPS Pero pues igual que padre porque pues me sirven para mis OPS Y esta que es una coronita Y trae aquí un detalle en azul Muy linda Ah, sí, pensé que el mujer nunca había Pero no, sí, sí es una coronita Vamos a ver acá Vamos a ver si vienen más bolsas Sí, viene otra bolsita Vean también esta Es igual que la otra también Es así como que de este tipo Súper chiquita Y esta más chiquita de hecho Viene un guante Y viene un celular Vean, mira, viene un celular Qué padre Súper cool Celular Y bueno, yo creo que estos voy a estar sacando aquí Para ir viendo cuáles son par Porque batallo mucho cuando están en la bolsa Batallo mucho para ver los pares Así que bueno Los voy a sacar Y como verán, nada, los saqué aquí Y voy a estarlos separando Vamos a mover esto Y empezamos Bueno, los primeros son estos Que son los tenis Son los tenis en blanco con rosa Así como Tipo high top Y parece como si trajeran el calcetín Vean, qué bonito Se trajeran el calcetín Esos Vienen Estas botas Que son súper altas Y con plataforma Y también estas Son como Vean que traen como líneas Aquí todas Están muy padres Eso me gusta Se siente como de goma Estas son suaves Me gustan porque son como suaves Vienen otras Exactamente iguales Pero negro A ver, vieron una copita Una copita Este Así En moradito A ver Qué más Qué más Dónde está Ya se me perdió el celular Ajá, acá está el celular Yo dije yo Ay, ya lo perdí Pero acá estaba De este lado Vienen unos zapatos De Ken Vean estos Qué bonitos Estos me gustan Son como unos lovers So cool Esos Y vienen unos tenis De Barbie Voy a poner uno acá Para que vean el otro Vean, son así Son como color melón Con rosa Y estos No sé si le queden A las Barbies De hoy en día A lo mejor sí Porque vean La forma No se alcanza A ver por dentro Pero Está como que así Y luego baja Para meter el pie A lo mejor sí le quedan Vamos a tener que intentar eso Pero en realidad Estos creo que son como De los Barbies De antes De los 2000 Podría ser Vienen este Que también son de Ken Son así Estos me gustan Están muy padres Creo que tengo unos parecidos Pero estos Estos creo que son Como más brillosos Como más Como de tipo de charol Vienen otros tenis Parecidos a esos Pero estos son En negro Con azul Creo que estos Alcanzan a ver Un poquito mejor Como les digo De que baja así Por dentro Y vienen Otros zapatos De Ken Y estos son Tipo tenis Y son en azul Los Barbies Estos me gustan Estos me gustan Mucho Miren Estos Miren Estos Qué bonitos Estos creo que tengo unos O lo mejor Tienen muy parecidos A estos Pero estos Me hacen como familiares Vean Son así Como tipo Botita Pero estos Vean Traen brillo Acá Creo que los que yo tengo No tienen Esos brillos Esos picos Aquí Qué bonitos Estos me gustan Traen como Como una cosa aquí Y luego traen Como la hebilla Y así Están como más detallados Los que yo tengo Creo que son todos Negros Esos están muy padres Vienen Estos zapatos Que son así Como de tacón Y vean Son como abiertos Todos Y luego son así Como esto Y cerraron acá Muy padrísimos Muy padre Vamos a ver Y vienen Estos otros Y vean El tacón de estos Es como ancho De acá Como Es un tacón cuadrado Vean Es así Está muy padre también Y a ver aquí Adentro el pie Y queda así Esos están bonitos Vienen Estos Que son Pues brillosos Nada más Son así Como que Más clásicos Más como que Típico tacón Pero lo padre Es que son transparentes Y tienen brillo Y estos Voy a poner uno aquí Vean Estos son así También de tacón Y traen Esto Cosa que Cierra de acá Que Ni la voy a intentar Cerrar ahorita Porque no voy a poder Me va a tardar mucho Creo Ah no De hecho Si pude No batallé Pensé que iba a batallar Pero vean Traigo una bolita Y entra Y luego ya Very cool Estos están Entonces estos Ya quedan Quedan de esta manera Así Viene una pulsera Vean Una pulsera Así Una pulsera Por Barbie Y viene otra más En blanco Vienen Estos Estos están Muy bonitos Vamos a ver esto A ver Estos Miren estos Que bonitos están Son este Plateados También con el tacóncito Y pero son todos Con brillo Y tienen así Como que están abiertos De aquí enfrente Y están Como que viene Como de lado Y terminan acá Estos están Súper lindos Estos me gustaron Estos no los No los tengo Ni los Creo que nunca los había visto Estos están bonitos Y estos vienen Igual que estos Que son Rosa Así como Pero esos son El morado Igual transparente Con brillo Estos Que estos los tengo yo Pero creo que los tengo En color Como de este Como color melón Están muy bonitos También Blancos Así como con un Súper De tacóncito Y este Vean estos Que bonitos Estos son así También súper altos Tienen esta abertura Acá Y luego tienen Este moño Aquí En En Plateado Vienen Estos Que son Así como Que Estos son más Así como Que entre el pie Como tipo Sandalia Pero de tacón Y vean Traen estos Tres Líneas Estos están bien Padres Estos están muy bonitos Vean que bonitos Están estos Estos Y Vienen Estos Que son como Dorados Pero dorado Dorado como Más oscuro No como tanto Como color oro oro Sino que más bien Como No sé Como un color metálico Pero más como oscuro Como un dorado sucio Se podría decir Porque no es ni siquiera Cobre Es un dorado Viene Otra Pulserita Y esta Está como que Muy detallada Vean Esta está padre Porque está súper detallada Vienen Estos Que nada más Son así como que De metedera Así Entre el pie Así Sencillitos Pero lindos Miren Otros De estos Mismos Pero son Azul En celeste También Cristalinos Para el brillo Y Estos Que son Unos tenis En color violeta Cuando compré Esta bolsita No pensé Que venían Zapatos Yo pensé O sea Yo veía Nada más La ropa Y los zapatos Venían entre la Todos metidos Entre la ropa Que padre Porque vienen Muchos zapatos Bueno Vienen Estos blancos Y traen Aquí también Un cierre Y Estos Igual Pero Estos si voy a batallar Porque está más chiquito Pero son como estos Que tienen El cierre Aquí Tienen el piquito Y luego Tienen el agujero Acá Estos cierran De la misma manera Que aquellos Pero estos son Abiertos De acá Una flor Una calceta No sé si venía La otra calceta Creo que me salió A lo mejor En otro video Y pues Ya son los últimos Porque Estos ya no Vean Viene Este Rosa Y luego venía Este en azul Venía Este Tenis Y venía Este Que este me hubiera encantado Que saliera Porque este es igual Que estos Rosas Pero pues si Eso si Fueron los únicos Que faltaron De hecho Todos los demás Eran pares Esos son los únicos Que no Así que Me fue súper Súper bien De todos Me salieron nada más Cuatro sin par Muy padre Y vienen Estos dos Que son No sé si se los arrancaron En algún zapato Pero viene esto Y si Esos son Los últimos Y pues ahora Vamos con nuestros Favoritos Y definitivamente Mis favoritos Son estos Que les había comentado Estos de brillo Y estos Me encantaron estos Se me hacen como Muy muy bonitos Espero que le queden bien A lo propio Porque se ven como Muy chiquitos No sé si le vayan a quedar Pero si Estos son los favoritos Estos también me encantaron Para Ken Estos me encantaron Se me hacen muy bonitos Y bastante reales Y los dice Pero si Dejen besarlo a ustedes ¿Cuál fue su favorita? Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Bye Bye